Y empezamos el año con el mejor músculo que pueda haber en la historia, Pectoral. Vamos a darle. Pectoral. 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 Muy bien, pecho y bíceps. En el entrenamiento pasado saqué 6, antepasado 7, anteantepasado 10, en este 8, o sea que hubo un incremento de fuerza, bueno, 8 o 10 segundos en la estática y pude hacer 2 post reps. Entonces va bastante bien, aquí habíamos dejado un descanso que no entrené, por eso bajó tanto la fuerza, pero bueno, ya se está recuperando. Entonces vamos al otro entrenamiento, al otro ejercicio, con 165, aquí va el récord, 8, 7, 9, y aquí 7, 7, entonces vamos a tratar de superar estas 7. ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno aquí saqué 8 aumenté en fuerza en una bueno la octava ahí medio en el limbo ¿no? pero digamos que 8 y 4 post reps o sea que hubo aumento de fuerza por una y regresamos a la máquina de pectoral y bueno regresamos a este ejercicio básicamente como para hacer puras repeticiones de máximo esfuerzo que ya venimos cansados las repeticiones de máximo esfuerzo son las que más efecto intramuscular tiene entonces la vez pasada ya aquí en esta que fue con el mismo peso que utilicé en la serie pasada saqué dos y solté a romper ese recorso la vez en la serie pasada se puede considerar que es un buen el vejo alaño la vez nos quedó en la serie pasada y 4 repeticiones y sostuve 10 segundos la estática, bastante bien, incremento de fuerza también, vamos con pectora al bajo los 18 segundos la lesión de artes 90 mil ¡Shit! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, no pude sacar esa adicional Hice 6 repeticiones Igual que la vez pasada Pero, bueno Sentí muy bien el entrenamiento Muy completo Aquí lo voy a frenar No voy a hacer el de bíceps Lo voy a hacer este Mañana Entonces esta rutina la voy a dividir en dos Esto estuvo bien porque estuvo breve Intenso el pecho Pero ya por el tiempo, como yo entreno muy noche Y de ahí un poquito tarde Todavía me quedan 20 minutos Pero no quisiera que No poder terminar de entrenar bíceps Por aventurarme a hacerlo ahorita Entonces mejor Mañana en un tiempito Me escapo Y hago la parte que falta de hoy de bíceps Que también es válido hacerlo así De hecho Mike Menzer lo hacía muy así Lo hacía muy... Los entrenamientos muy muy cortos y muy divididos Entonces podías venir más veces al gym Pero hacían entrenamientos más cortitos Entonces este... Y muy cortitos estoy hablando de 25 minutos Cosas así Pero bueno Aquí se acaba esto Y mañana le seguimos Hasta luego Y hoy es mañana Es momento de hacer la segunda parte de la rutina La parte de diesel Y vamos a empezar con El tour El máquina Entonces la vez pasada saqué 7 En este tour Vamos a ver como nos va con esta Hay que esperar a ver 7 Entonces vamos a darle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Horre! ¡Gracias! Mira, ¿no es la posterior, no? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ojo! Terminamos este ejercicio. Sacamos siete. O sea, hubo un incremento de fuerza. La vez pasada había sacado seis. Y ya llevaba muchos entrenamientos sacando seis. Esto estuvo bien. La séptima me costó la vida. Pero bien, perfecto. Incremento de fuerza. Y este, pues aquí se acaba el entrenamiento. Siento los brazos completamente devastados. Obviamente muy hinchados por el pump del entrenamiento, pero ya... Pues recordemos que Mike Menser y Dorian J. dicen que el pump no está relacionado con la hipertrofia. Entonces, listo. Se acaba el gym. Me quedan diez minutos para hacer abdomen. Así que le doy y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao.